Amigos de hace times bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a estar con un nuevo reaccionando número 4 en el canal en este caso vamos a estar con los mejores goles de fifa del año 2018 es un top 10 así que vamos a ver si les gusta no los vi ninguno de los goles así que vamos a reaccionar a estos chicos como siempre les digo dejen un buen like para seguir trayendo más vídeos de estos suscríbanse al canal si no lo hicieron y vamos a reaccionar a ver qué tal esos goles de fifa 18 bueno arrancamos lo que la ni a ver qué hace obviamente está jugando online se viene con marlos es buen pase no no es araui no que golazo de taco de afuera del área encima no que locura quizá q a ver qué hace se viene el centro hoy que golazo ronaldo que golazo de taco también jugando online que buen gol por arriba del arquero encima no 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 terrible terrible a ver tomas hawks bueno pase upa uy este este la tiene clara nada yo sea un gol así en pés o lo que sea me vuelvo loco nick fifa a ver uy de bolea uy qué golazo muy bueno creo que está el número 6 no es el número 5 o capaz que no es un top 10 tres dedos le pegó tres dedos what the fuck está loco lost it a ver lost it buenos pases por ahora se viene messi upa la pizza messi a bueno a bueno a bueno lo sacó no 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 qué golazo encima le está pegando una paliza al otro no entiende nada al otro schoiner corner what the fuck qué golazo what the fuck encima con tiro manual lawrence a ver qué hace qué golazo que está moviendo hasta el momento uy uy qué bueno se viene se viene uy lo está sacando a bailar por todos lados dembélé sigue dembélé ah bueno uy se la pisó por todos lados dembélé qué golazo qué crack hype esta a ver por arriba usted tiene ese golazo pero están locos estos que juegan fifa están todos locos bueno a ver se viene mar milán está opa 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 lo bailo tío por de todo con de todo uh 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 no 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 está en reloj ronald jhk a ver qué hace se la pisa por acá por allá sigue uy qué golazo uy qué golazo encima esa es la nueva es la tornado se llama qué buena esa está en 2018 demon no qué pedazo de gol le con realmente contra boca no qué pedazo de gol no muy bueno bueno y 22 la pisa por acá para allá ole ole uy cómo lo sacó bailar dale ali qué golazo qué golazo no muy bueno van y 22 no terrible terrible uy uy terrible la sigue pisando no nada hacen lo que quieren hacen lo que quieren lo otro no entiende nada a ver acá la pisó para acá para allá de rabona el pase y de taco no no terrible qué buenos goles la de Ronaldo de vuelta qué golazo ese tornado está muy bueno Portugal Real Madrid Adrián toca el medio acá está solo sí está muy solo le pega de aire lindo gol no es tan sorprendente pero me gustó a ver a ver el tiro libre el golazo el tiro libre qué pedazo de gol terrible TFB Gaming bueno termina acá pareciera que sí ¿no? bueno chicos acabamos de ver creo que ya terminó ¿no? sí acabamos de ver no un top 10 sino un recopilado de los mejores goles de FIFA 2018 del año así que chicos si te gustó este video por favor dejate un buen like que se agradece suscríbanse al canal si aún no lo hicieron para traer más reaccionantes seguramente el próximo no sé si va a ser de fútbol o capaz volvemos a Fortnite o de algún otro juego lo vamos a ir viendo así que gracias como siempre por vos nos seguiremos en un próximo video